Los antidepresivos son algunos de los medicamentos más utilizados en la actualidad y no se habían presupuesto para el tema de la depresión. Sin embargo, ¿sabías que hay muchas otras indicaciones para las cuales también pueden ser muy útiles y mejoran mucho la calidad de vida? Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar de 5 indicaciones o 5 cosas para las que tal vez no sabías que te ayudan también los antidepresivos. Número 1, definitivamente otras enfermedades mentales va a ser la siguiente indicación por orden de frecuencia. Entonces, los antidepresivos son primera línea, es decir, los tratamientos mejores y más elegidos o al menos muy cerca de la primera línea para la mayoría de otras enfermedades mentales. Aquí tenemos número 1, la ansiedad, para los cuales son primera línea, es decir, son los mejores tratamientos para el manejo de la ansiedad. Número 2, todos los trastornos alimenticios, principalmente bulimia, anorexia, trastorno por atracones, incluso la dismorfia corporal. Todos estos van a tener por ahí metido el uso de algún antidepresivo para modular tanto los pensamientos asociados con la comida como todas las otras características que tienen estos pacientes. Algunos otros como trastorno obsesivo compulsivo, también van a ser uno de los estándares de tratamiento. Y de ahí tenemos algunas otras patologías en las que no son la primera línea, pero son definitivamente parte importante. Por ejemplo, trastorno por estrés postraumático, definitivamente utilizamos antidepresivos. Tenemos también que trastorno por déficit de atención e hiperactividad, podemos utilizar antidepresivos dentro del esquema de tratamiento. Y finalmente, en trastorno bipolar, aunque no se usan nunca solos, siempre tiene que ser con un estabilizador del estado de ánimo, vamos a ver que los antidepresivos juegan un rol muy, muy importante. Y es por esto que los antidepresivos, de nuevo, son una de las piedras angulares del tratamiento de las enfermedades mentales. Número dos, la siguiente indicación, también bastante frecuente, es el manejo del dolor crónico. Y aquí tenemos que son principalmente neurotransmisores que trabajan sobre noradrenalina y la incrementan en el cerebro. Eso permite que el cerebro procese el dolor de mejor manera y disminuya la sensación dolorosa. Por supuesto, esto nos lleva a que, número uno, los pacientes con alguna neuropatía dolorosa, muchas veces vamos a lograr tratar esta neuropatía con algún antidepresivo como tipo duloxetina. Aquí tenemos neuropatía desde, causada por diabetes, tenemos también por herpes, una neuralgia postherpética, la neuralgia trigémino, también puede tener un componente importante el uso de antidepresivos. Por supuesto, también por quimioterapia, radioterapia, algún otro medicamento, por algún evento traumático y cirugías, etcétera, etcétera. Esencialmente, lo que hacen estos medicamentos es que, de nuevo, protegen al cerebro de esa sensación dolorosa crónica y facilita que se recupere ese sistema doloroso. No necesariamente cura el nervio periférico, especialmente si es el que está afectado, pero, por supuesto, nos puede ayudar bastante. Además de los dolores causados por neuropatía, vamos a tener que en la migraña, especialmente la migraña crónica, en la cual tenemos una afección por más de 15 días por mes, los antidepresivos pueden jugar como terapia profiláctica. Es decir, la tomamos todos los días y eso disminuye la excitabilidad neuronal y nos lleva, por supuesto, a tener menos episodios de migraña, duran menos tiempo los episodios y cuando tomamos medicamentos para quitarnos el dolor, son mucho más efectivos. Entonces, definitivamente, los antidepresivos van a usarse muchísimo ahí. Y, finalmente, algunas otras patologías dolorosas, como síndrome de intestino irritable, como síndrome de dolor regional complejo, e incluso algunos casos de comezón crónica neuropática, también nos pueden ayudar bastante. Finalmente, los pacientes con dolor crónico, que no es por una neuropatía, los antidepresivos pueden ayudarnos con las complicaciones del dolor crónico. Número uno, por supuesto, la depresión, evidentemente. Número dos, por ejemplo, alteraciones del sueño y ansiedad, que ya las hemos mencionado o las vamos a mencionar en un intervalo más. Entonces, la mayoría de los pacientes con dolor crónico en algún momento mandamos antidepresivos para mejorar el cuadro que están presentando. Número tres, los bochornos. Ahora sí nos estamos separando por completo de la salud mental y de la parte neurológica. Los bochornos o el trastorno vasomotor es, por supuesto, una alteración que encontramos principalmente en las pacientes que están entrando a la menopausia y al climaterio. Ya sabemos que aquí disminuye la producción de una gran cantidad de hormonas, principalmente estrógenos, y eso lleva a que los vasos sanguíneos ya no sepan bien cómo actuar, se abren demasiado y hay una vasodilatación. Esto hace que las pacientes tengan, por supuesto, una sensación así muy repentina, intensa de calor, enrojecimiento, falta de aire, pueden sentir mareo y una incomodidad general. Hay pacientes que casi no lo tienen, no es bastante tolerable, pero definitivamente hay otras que la pasan muy, muy mal con estos bochornos o este trastorno vasomotor. Bueno, en estos casos se pueden mandar hormonas, la terapia de reemplazo hormonal o terapia de reemplazo neopáusica, sin embargo, tiene unos riesgos importantes, especialmente cardiovasculares y en algunos casos riesgo de cáncer. Entonces, en los pacientes que no son candidatos a las hormonas, podemos evitarlas por completo dando antidepresivos. Estos antidepresivos también van a participar con la noradrenalina y tenemos el ejemplo clásico de la benlafaxina y directamente cierran vaso sanguíneo y mejoran el resto del trastorno vasomotor. Además de que los antidepresivos pueden ayudarnos si es que hay alteraciones emocionales asociadas a estos cambios hormonales tan importantes, que por supuesto también es frecuente que ocurran en esta edad. Entonces, de nuevo, aquí los antidepresivos nos están permitiendo ahorrarnos la terapia hormonal en las pacientes que no sean candidatas o que el riesgo es bastante alto. Número cuatro, tenemos definitivamente el tratamiento de las adicciones. Ya sabemos que un paciente que presenta una adicción va a tener un desacomodo de la dopamina cerebral y cada vez que usa la droga tiene niveles elevados de dopamina en el cerebro. Vamos a tener algunos antidepresivos que modulan justamente las cantidades de dopamina cerebrales. Un ejemplo clásico sería el bupropión. Y entonces, este bupropión se utiliza para que al paciente le sea más sencillo dejar esa sustancia a la cual es adicto. De las principales indicaciones dentro de adicciones, por supuesto, la adicción al tabaco para la cual el bupropión es terapia de primera línea. Sin embargo, se está estudiando para otros tipos de adicción. Por ejemplo, adicción al alcohol, a los estimulantes, a las anfetaminas e incluso algunas actividades o conductas, apostar, conducta sexual, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente los antidepresivos ya juegan un rol importante en el manejo de la adicción y con el paso del tiempo se están volviendo cada vez más importantes. Número cinco, el insomnio o los trastornos del sueño. Y aquí tenemos que en la mayoría de los casos los pacientes solamente necesitan una buena higiene del sueño, es decir, reentrenarse para dormir de la manera correcta y con eso se resuelve el insomnio. Sin embargo, por supuesto, va a haber algunos pacientes que no lo logramos y necesitamos un tratamiento farmacológico. De pronto, la gente piensa en las benzodiazepinas, el alprazolam, clonazepam, diacepam, etcétera, porque son muy potentes y hacen que el paciente duerma rápido y duerma profundo. Sin embargo, son medicamentos que son muy adictivos, tienen un alto potencial de dependencia y por supuesto, también tienen eventos adversos bastante complejos, desde confusión, mareo, caídas, etcétera, etcétera. Entonces, los antidepresivos son una mucho mejor opción para el manejo del insomnio. Vamos a tener algunos, por poner un ejemplo, la trazodona y hay muchos otros que van a inducir el sueño, es decir, facilitan que el paciente pueda dormir, no causan dependencia y no tienen el perfil de eventos adversos tan severo que de pronto pueden presentar las benzodiazepinas. Es por eso que los antidepresivos usualmente se prefieren el tratamiento del insomnio a las benzodiazepinas y a otros fármacos. Por supuesto, esto aunado a esta terapia o esta asesoría hacia la higiene del sueño que de nuevo logra que la gran mayoría de los pacientes puedan dormir sin ningún medicamento y sin ninguna otra intervención. Estas son de las cinco principales indicaciones además de la depresión para la cual los antidepresivos nos pueden servir bastante y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. No son las únicas pero sí son las más importantes. Como en todos los videos, en la parte de abajo en la descripción van a encontrar enlaces para entrar a más información y aprender más de los usos que tienen estos medicamentos tan relevantes en la medicina y en la salud actual. Por supuesto, antes de irme quiero agradecer a los miembros del canal que seguramente ya están viendo todos los nombres aquí en la pantalla. Por supuesto, el programa de miembros a través de una donación de uno o de dos dólares prior nos ayudan a hacer este contenido y que sea gratis para todo el mundo y poder trabajar con editores tan talentosos, escritores, investigadores y demás. Pero también tienen acceso a los videos de manera temprana sin comerciales a diferencia de a lo mejor cuando ya están viendo los demás que ya les aparecen comerciales. Tenemos algunas sesiones específicas y particulares para los miembros y tenemos algunos otros beneficios para ellos. Entonces, si quieres ser parte de este programa de miembros en la parte de abajo en el botón de unirte puedes unirte desde un dólar al mes. Muchísimas gracias por ver este video. Suscribirse, darle like, compartirlo con la gente que crean que necesita esta información. Con esto, ahora sí, terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo y compartan la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!